¡Suscríbete al canal! Baram, te equivocas. El mundo que tienes en mente no puede existir. Yo soy el único. El creador. Un nuevo mundo no se puede discutir. Se manifiesta a sí mismo para todos. Mi poder y mi propósito. Sé testigo de mi verdadera fuerza. Es mi deber sagrado. Tus esfuerzos son inútiles. No puedes derrotar a un dios, Saruman. Tampoco puedo unirme a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te resistes a lo inevitable? No. Este es mi camino. Es la única manera. Pronto el mundo renacerá. ¡Vá, comú! ¡Vá, comú! Me darás lo que es mío. Me darás lo que es mío. Se acabó. No. Estoy aquí para salvarte de ti mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Tú tenías razón, Sargon. Los poderes del Simorgh nunca fueron nuestros. Es el final. Lleva las semillas de la esperanza a toda Persia. ¡Maram! ¡No! 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 ¡No!